Con Tía, apoya lo nuestro. Por cada 5 dólares de compras en productos nacionales, participa en el sorteo de 200 carritos llenos de productos y encuentra fabulosas ofertas. Papel higiénico Scott Rindemax, 1,99. Jabón maquinado Alex con esponja metálica gratis, 1,99. 6 jabones a zurra, 1,99. En el supermercado de la gente, Tía. Calidad, variedad y economía.